Mi compa Gerardo Díaz Con todo respeto no me alcanza el sueldo ni para tragar Yo tenía un lindo perro y lo tuve que regalar Como ven, no más pa' variar Hoy vino un amigo y me dejó el recibo de electricidad Por poquito y me caía pa' atrás Les dije que es un chingo nacional a vos y vos no podré pagar Según fueron los foquitos que puse en la Navidad ¿Cómo creen que la voy a hacer? Si los precios suben todo está en las nubes y gano muy poco Solo el que le sufre no me tira loco Y los que se espantan es porque traen plata si no me equivoco ¿Cómo creen que la voy a hacer? Si los precios ya me miran feo porque no les doy Nada mal navego los días del camión Hay que ser sinceros y aliviaran ellos y me chingo yo ¿Y qué creen? Puro travieso, es claro Que tiene de raro Y como les decía Mi compa Gerardo Díaz Y su jerarquía Y del pueblo para el pueblo, compa gente No sabía Ni la hacía de todo Pero el que gobierna sabe que el problema tiene solución Pero en fin, le agradezco a Dios Porque no nos suelta y ha puesto en la mesa un plato de frijol Pero si sacamos cuentas, podemos vivir mejor ¿Cómo creen que me resigné? Hay tanta pobreza y con una despensa no se va a acabar A diario en la escuela hay que cooperar Cómo hace la rifa mientras los de arriba quieren más y más ¿Cómo creen que todo está bien? Si ya estoy cansado mucho le he buscado y todo sigue igual Ya tiré la toalla y la volví a juntar He estado pensando en irme pa'l gabacho a ver cómo me va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!